Buenas noches, ya cantamos, regresamos, en este Show del Intento le damos la bienvenida a nuestro anfitrión, a abrirle la puerta al gran Daniel Aran. Bienvenidos al Show del Intento. Hermoso Dani. Bienvenidos al Palacio del Sac-Sac-Sac. Gordo, señora, abrime la puerta. ¡Bum! Todo junto. Señora, tengo que hablar con usted. Gordo, callate, ¿no? Vos sabes de lo que tengo que hablar. Correte, Gordo. Señora, tiene que salir más. Organice el té con las amigas, salga, tómese un copete, copetense con las amigas. ¡Cállate, Gordo! ¡Cállate! Vos, nada de celos, ¿eh? ¡Eh! No, vos sabes lo que tenés que hacer, Gordo. Tenés que cocinar y hacer las tortitas dulces para que ellas tomen el té y tómatela de casa. No te quedes, Gordo, atrás de la puerta escuchando. ¡Eh! Nunca. Bueno, señora, la queremos mucho. ¡Bienvenida al show del intento! ¡Y tíramelo disco! Bueno, mirá cómo arrancó esa disco, papá. Esas extremidades no pueden ser. La cadena más rápida de Córdoba. La cadena más rápida de Córdoba. Es lo que es este. ¡A la noche! ¡Sábado! Explota. Por contrataciones para fiestas, comunícate con el show del intento. ¡Tenidos, locutores! ¿Quiénes son nuestros invitados hoy? Nuestros invitados, Daniel, son socios del espectáculo, pero son dos grandes profesionales que han recorrido todos los escalones y han conocido el oficio de intentar como nadie. Llegan al show del intento los maravillosos Rodrigo Luzic y Adrián Fallares. ¡Qué belleza! ¡Los grandes bailarines! Llegaron, llegaron. Pará, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. ¡Saltando! 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 ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Bienvenido! Muchas gracias por la invitación, ¿eh? ¡Bienvenido! ¿Cómo estamos? ¡Precioso! ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Dani, querido? ¿Querita casa que tenés, eh? Sí. Después te explico. Es compartida. ¿Por qué? ¿Con cuántos programas lo compartís? Es un edificio. Es un edificio. Y sí. Y sí. Abaratar costos. Después atendés, podólogos. En el mismo lugar podés hacer varias cosas. Vos visiste esto de televisión, pero hay un edificio, porque tenemos un ascensor. Sí, lo vimos. Y ese ascensor, sac, sac, va para arriba. Y, rac, va para abajo. Es como... ¡Bum! Es un ascensor... ¡Bum! Lo tenemos que llevar cuando hacemos las bombas. Viste, nos hacemos las bombas del programa. Para que vos nos hagas el remate. Y esto es una bomba. ¡Bum! ¡Bum! Lo saca de acá. Lo sacamos, lo cortamos, lo cortamos. Sí, señor. Qué belleza que hayan venido. Bienvenidos. Gracias. Y cuéntenos... Estamos para que... Para hablar de ustedes. Claro, obvio. Por eso hemos venido. Hablar únicamente de nosotros. Porque nosotros hacemos programas donde hablamos de los otros. Sí. Pero nos gusta hablar de nosotros. Viste que nosotros estamos haciendo un espectáculo teatral. Sí. Con payares que se llama Dos Hombres Buenos. Lo vi en Palomar. Tuve función en el Helios. Sí. ¡Ah! Muy buena cartelera. Muy bien. Que le mandamos un bello a Gote. Es un genio total, absoluto. Sí. Toda la gente del Helios. Ahí nos tocó también estar. Y... Hacemos así un sillón y contamos nuestras cosas. Y nosotros decimos que la gente piensa que vamos a hablar de los famosos. Y nos hablamos de nosotros. Nos hablan de ustedes. Autochimento. Comencemos ya. Sí. Bueno, por ejemplo... ¿Cómo se conocieron? Ah, Adri. ¿Cómo se conocieron? Nuestro espectáculo arranca con una frase que él me dijo. La primera vez que hablamos en serio, a las dos o tres semanas de trabajar juntos, él me dijo... Nosotros nunca vamos a ser amigos, le dije. Porque... Qué fuerte. Porque mirá... Esas cosas suyas. Empezó tranquilo. Ya de estrella. Ya de estrella. Ya de estrella. Ya hablaba en tercera persona este mismo. Sí, yo siempre. Siempre. Porque vio que donde no se mueve más es cuando ya usa la tercera persona. Mirá, Daniel Arao dice... Just... ¡Bum! Como Román. Escuchá. Lo encaró. Nosotros estábamos... Claro, trabajábamos con la canosa. Nosotros nunca vamos a ser amigos. Exactamente. Así le dije. Porque él me hablaba sin parar. Porque él habla como una radio AM. Porque si fuera FM pasaría música, por lo menos. Pero él habla todo el tiempo, ni avisos te pone. Entonces yo le dije... Mirá, nosotros... No trates de entrar en confianza conmigo. Porque nosotros no vamos a ser amigos. Nunca tan errado el pronóstico. Somos íntimos amigos. Somos hermanos. Y un poco lo que hacemos en el espectáculo es contar un poco ese proceso que empezó cuando hicimos tele con la canosa. Nosotros nos conocimos con la canosa haciendo un programa. Claro. Espéreme un segundito. Porque voy a ir con usted y después voy a ir con el señor Adrián. ¿Usted empezó acá en este canal como presentador? Sí. Cuéntenos un poquito de eso. Yo venía a hacer cable en Pilar, donde empecé mis primeros palotes, como se decía antes, de la profesión. Pero el primer programa que conduje, lo conduje en este canal en el año 1996. Yo soy muy mayor. Muy mayor. ¿Eh? No sabía. Casi... Tengo casi 70 años. Sí. Sí. Entonces... 76 años. Dice Wikipedia. Y en el año 96 hice un programa llamado Fiestas Populares Argentinas. Ahí está. Estuvo muchos años al aire en este canal. Yo lo conduje 3, 4 años. 3, 4 años. Presentador. Presentador. ¿Cómo eres el presentador? Hermoso. Bienvenidos a Fiestas Populares. Espere, espere. Acá. Acá. Háganos un poquito el presentador. Nosotros con Adrián le hacemos la gamba. Dale. Somos los hermanos Cuesta. ¿Vos sabés hacer una viola? Yo te hago. Yo tengo la viola y yo sigo. Este plató. Preséntelo a los hermanos Cuesta. No, no, no. Vos nos presentabas a nosotros. Somos los hermanos Cuesta. Nosotros somos. Cuesta abajo. Los hermanos Cuesta abajo. Cuesta abajo. Los hermanos Cuesta abajo. Desde General... Acá, a esta cámara. Desde General Madariaga. En la Fiesta Nacional del Gaucho. Fiestas Populares Argentinas como toda la semana. Se engalana al presentar nuestras tradiciones. Nuestra gente tierra adentro. Véngase para Ayacucho. Anímese compañero. A la Fiesta Nacional del Ternero. Del Ternero. En Ayacucho. En Ayacucho. En Ayacucho potencial de nuestra ganadería. Todos los festivales. Presenta esta noche a los hermanos Cuesta. Abajo. Cuesta abajo. Ah, perdón. Presenta esta noche a los hermanos Cuesta abajo. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¿Y vamos a subir ahí? ¡Eh! ¡Ah, claro, claro! ¿Cómo le va hermano? ¿Qué dices? Hermano Cuesta. No sabemos a dónde va a terminar esto. Llegamos a su grupo. Que... Bueno. Muy influenciado por el Quarteto Supay. Sí. Muy influenciado. Y por Daft Punk. No. ¡Pum! 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 Llamó el chaqueño Disculpe, porque usted sabe Yo lo que se dice Bien, 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 no estoy Nunca, y soy orgulloso Nos dijeron, nos dijeron De eso se trata, de eso se trata Bueno, acá hacía fiestas populares argentinas Presentándolos a los Mancero Santiago Terminó, pin, eso pasó Y arrancó Movilero de Radio 10, muchos años Las peores coberturas me tocaron La primicia No, eso era cubrir la calle Que la tenés que manchar de abajo Porque te toca todo tipo de noticias Cuando sos movilero de una radio Que aparte se estaba poniendo primera Y se trabajaba con mucha presión He pasado 48 horas Yo también he sido movilero, señor De la noticia rebelde Salíamos a las 10 de la mañana No lo tenías a dar de jefe Era una cosa difícil Porque el tipo ponía mucha presión Y a mí me tocó, por ejemplo, cubrir Todos los momentos de piquetes La caída de la Rúa Todos aquellos años muy... Hemos sido testigos de la Rúa Hablando de las plantas El día que renunció Sí Cosa que no te olvidás nunca más Y sí, claro Te marca la calle La calle te marca Te marca fuego Pero te enseña mucho también Adriáncito querido Señor Primera cosa Ya se nota que ha fracasado Con la tecnología Porque no tiene Wikipedia No, no tengo Wikipedia Es verdad No tengo Siempre digo Cómo hay que hacer para eso No, no tengo Wikipedia No, no, no Yo no busqué Digo dónde está la Wikipedia Mi biografía está creo Con una primera nota en Clarín Y a partir de ahí Todo el mundo fue sacando cosas De cómo empecé Y toda historia ¿Cómo empecé? Te llega por fax La verdad Yo soy estudiante La verdad Yo hice como digo siempre Las inferiores Empecé en los 90 En la Radio Trucha El Periódico Barrial En producción Y empecé trabajando En este canal En el año 2001 Como productor de Laura Uffalo Un programa que llamaba La Linterna Que tal vez algún técnico de acá Haya estado Un programa que era de espectáculo Y nos agarró la caída de Nos agarró la caída de las ruas También estando acá Y bueno Y eso fue lo primero que yo hice Y después también trabajé en Radio 10 Tenía una columna No de cine Sino de serie Cuando nadie hablaba de serie Ahí estaba Adrián Pallari Hablaba de serie Un adelantado Aparte de Adrián Es un hombre de una gran memoria Vos le preguntás Tal película Ahí sabe los actores Sabe el director Es un libro abierto Porque aparte Él trabajó en un videoclub Ahí está Yo quería preguntar Para los dos Si hubo algún oficio Yo fui peluquero No es que llegué ya Siendo una estrella Un artista Fue Ni siquiera hoy Y todavía sigue quedando camino ¿Ustedes tuvieron algún oficio? Si Yo trabajé en un videoclub Durante muchos años O sea que bueno Me mandaban a ver películas Todos los fines de semana Las que compraban Me las mandaban a ver Gatti Video Gatti Video ABH Gatti Video Laburó como En el cine En su casa Claro Como Tarantino Bueno Por eso también Después cuando hice algo Frente a un micrófono Lo primero tenía que ver Con las series Y con las películas El programa La Linterna Versión radial Con Uffal Eso fue lo primero que hice Y después bueno Fui cadete Bueno Como todas esas Fui cadete Fui cadete ¿Y qué tal? ¿Cómo le fue? Bueno Yo trabajé en una agencia De turismo Y uno de mis primeros Trámites fue perderle El pasaporte A Katia Alemán ¿Nos acordamos todos De Katia Alemán? Sí Una mujer ¿Cómo que nos vamos a acordar? Yo en esa época Ya iba al Paracultural A la Sementa Claro Katia andaba Con Chabán Claro Katia Una mujer grandota Alemanota No, no era alemana Pero se llamaba Alemán Claro Alemán Era la hermana Que le mandamos Un pechito Bueno Le pierdo el pasaporte Le perdió el pasaporte A Katia Alemán Lo reconoce Y no Tuvimos que hacer Todos los trámites Y yo tuve que ir A la casa de Katia A poner la jeta Para decir que había perdido El pasaporte Por ejemplo Era mi primer Mi primer contacto Con el mundo del espectáculo Fue a los 18 años Lindo comienzo Qué hermoso Precioso ¿Y usted? Bueno Yo en realidad Como mis hijos Se conocieron estudiando Yo soy uruguayo Montevideo Sí La ciudad que amamos Me amamos En mi caso De nacimiento Le mandamos un abrazo A todo Montevideo Sac, sac, sac Anda muy bien Sac, sac Quiero mucho a Montevideo Montevideo, hermosa ciudad Donde yo nací Mis papás se conocieron Haciendo teatro En la escuela de arte dramático Ah, muy bien O sea que eran actores Cuando eran jóvenes Antes de ser hippies Y empezar a viajar por el mundo Más que por el mundo Por el Mercosur O sea que me llevaban Por todas partes Y yo fui asistente De un mimo paraguayo No Qué título Qué título Precioso Discúlpeme No, pero Es que usted me larga Mentira Escúcheme Es para hacer una tarjeta Venga, venga, venga Dígame algo Yo soy un gran amigo O sea que fue Yo soy el Marcel Barzo En este caso de Paraguay Usted es el asistente Tiene que estar más abajo Sí, claro Usted es el paraguayo Le alcanzaba la soga El mimo paraguayo Usted fue asistente Yo era asistente Y le pasaba la gorra Perfecto Perfecto Le marcaba la pared La gorra La pedía el mimo No, la pedía usted El asistente pasaba la gorra Yo hacía un par de cositas con él No, bueno Pero espere un cachito Que nos pongamos de acuerdo La gorra no la podemos pasar Este es lo que te dice el mimo Ahora yo soy el mimo Ah, vos sos el mimo Y vos sos vos Sí Yo no puedo hablar Pedí y pasá la gorra vos Porque si vas con la gorra Derecho o viejo No van a entender nada Ah, perfecto No, bueno, así Hagamos la gracia primero Sí Perfecto Bien Ponchame al asistente ¿Qué hace? La soga, la soga La escalera, la escalera Bravo, tremendo 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 Andá a pasar la gorra Andá a pasar la gorra Todo con el bolo Bueno, fui asistente de un mío paraguayo A los ocho años Precioso Hacía señas en guaraní Sí Y cuando Sí Terminamos Tenemos un video para ustedes Y cuando llegué a la Argentina Vendía café en la calle Era Chanquito Cañero Bien, qué lindo Sí, vendía café en la calle Con mi familia vendíamos café Con mi vieja Que hacía las grandes ollas de café Con termos Con bidones No con termos Con bidones Pero qué aprendizaje Y qué lindo eso Porque venir del teatro A un mundo nuevo Y empezar de abajo Y buscar trabajo Debe haber sido importante Lo de haber formado Sí, yo tenía 12 o 13 años Pero bueno Después nos vinimos a vivir a Pilar Donde mi familia sigue teniendo ahí su chacra Y bueno Ayer laburar Darle comer a los chanchos A las vacas A hacer la tierra Después empecé a estudiar Empecé a hacer radio a los 14 años Pero Y sí Créame Nunca paré Lo marco Marco Ser asistente Un medio paraguayo Mi vida es esa Tenemos un video para ustedes A ver, a ver, a ver Hola queridos amigos De Show del Intento Sé que están ahí Con Adrián Y con Rodrigo Y yo les quiero contar Que hay algo Que ellos intentan Intentan Afanosamente Siempre Y nunca logran Y es mantener La cordura Y la seriedad En determinados momentos ¿Por qué? Porque hay temas Que por ahí no ameritan Que uno se ría O por ahí alguien Comete un furcio Dice una palabra Que no corresponde O no sé Tiene algún problema En la garganta Incluso Bueno Ellos no pueden Mantenerse serios En esos momentos Lo digo Lo que hace Directamente Se da vuelta Gira la silla Y se da vuelta Y Adrián trata Trata Hace fuerza Con la cara Que en un momento Explota Bueno Imposible para ellos Por más que lo intenten Mantenerse serios Ay verdad Gracias Nancy Gracias Nancy Te queremos La seriedad Basta Yo no quiero escuchar más usted Sí Adrián Por favor Yo digo Sí, sí, sí Somos tentados Por ejemplo Hace unos días Voy a decir una cosa fuerte Chicos Estábamos hablando De que Mirta Legrán Iba a firmar Con Canal 13 Y Rodrigo me dice Porque Mirta ya está lista Y cuando dijo lista Se me vieron muchas cosas A la cabeza Obviamente Y entonces Me empiezo a tratar De Está lista para debutar Está lista para debutar Pero Hay que dibujarla La queremos Pero bueno Viste Yo soy tentado Básicamente Y aparte nos reimos Siempre O por ejemplo Ya cuando viene Con ese carácter Claro Que le tira Está lista Está lista Es una cosa Que hay que acomodar Es una frase fuerte En el aire Prácticamente en el aire La televisión te da eso Nosotros siempre contamos Una anécdota Una vez No voy a decir quién Pero había fallecido alguien Estábamos mandando Yo me tocaba conducir intrusos Estábamos mandando el móvil A la casa de la viuda Solamente para hacer presencia En la puerta Decir La viuda nos recibe Cuando pensábamos Que iba a llorar Y en el piso me dice Bueno Anunciá que murió Y estábamos así En el piso Y yo estaba con cara de compungido Y me mandan It's raining men Y a todo lo que da It's raining men Y yo tenía que anunciar Que acababa de morir El padre de alguien muy conocido Con lo cual Viste tenés que mantener la cara De que está todo bien Y no reírte No Anunciabas una muerte No Con una música allá arriba Es el final de su carrera Es la cancelación Es prácticamente Le pasa eso Y termina el programa Y dice muchas gracias 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 por venir Llama el gerente Gracias por todo Buenas noches Se va a trabajar Un parripollo Tengo los vecinos Ya les expliqué Ah sí Es un edificio Ah sube y baja El tema son los vecinos Justamente Encima toco yo Para que ¿Cómo estás Adrián? ¿Todo bien? Dale Perfecto Es Columbo Se lo voy llamando Sí Mañana Nos sentamos a negociar Lo que se estaba diciendo Ok Va a haber cuatro Solamente Que van a ver Argentina Listo Ustedes están todos firmados Y todos Bárbaros Ok Chao Adrián Un beso Adrián ¿Qué Adrián? Suar Ah Epa ¿Cómo anda? Tiene que aclararse Hoy contento ¿Contento? Contento de verlo Yo también los traí ¿Qué? ¿Cómo anda? La medicación la toma Todos los días Muy bien Eso es importante Es importante Hay cuartito Por eso lo tranquiliza Lo bajo un poquito Bueno Escuchame ¿Cómo estás? Bien Es para que no te olvide Alejandro Gómez Martínez Sí Claro ¿Cómo no me voy a hablar? Porque la otra vez estabas hablando Que no se caerá con este dueño ¿Qué pasa? No Pero son tiempos pasados ¿Tienes pasados? Ahora Quiero darle un abrazo Yo también ¡Bravo! Reconciliación en vivo Escúchame Usted está haciendo Ah Que vaya un poquito Un momento televisivo Inolvidable Ahora sosténla bailando A ver Vamos Ahí El maletín es todo Gracias, gracias Bueno, escuchame Están haciendo Columbo Es Columbo Están haciendo meditación Se vio bien bajo Yo siempre con el yoga Cuatro o cinco horas de yoga Y las mil quinientas flexiones Cuando me levanto a la mañana Perfecto ¿Cómo andas? Estoy nombrado en televisión ¿Cómo le va? Alejandro Gómez Martínez ¿Cómo le va? Hola Gómez Martínez ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Que alegría verlo Pues son los vecinos Soy el dueño de todo esto Y pase para el otro lado Muchos canales Déjalo, déjalo que se va a hacer Los papeles empresariales Ah, se va de las acciones Sí, las acciones Las acciones Bueno, escuchame Tengo cimento que te vas a chupar Ah, también te gusta cimento Obviamente Maneja el dato Disfruten de este momento Disfruten lo único Yo vengo de muchas épocas Pero bueno A ver ¿Usted se acuerda del programa este conocido Soy para triunfar? Sí Somos en el clásico ¿Verdad? La serie Talí Sí ¿Me metí yo? No Yo tuve Tengo el formato Mirá vos no sabíamos nada Después Lo que decía Seco me dejaste ¿Te parece? Seco quedé Seco, bueno Yo viví una circunstancia En un Martín Fierro ¿Qué pasó? Silvio Soldán Sí Grande valor del tango Martín Fierro Se abrió la cortina Entró uno y gritó ¡Ladrón! ¡Me robaron grandes valores del tango! ¡Yo soy el autor! Bueno, yo tengo otra anécdota La bótica de tango Es un momento hermoso Porque el creador del formato El verdadero creador Nunca suplico nada Increíble La bótica de tango Era mía Vergara Leumann Yo lo inventé Para que baile el tango Él no quería Él estaba vendiendo juguetes ¿De qué está hablando? Vergara Leumann vendía juguetes ¿Quién vendía juguetes? ¿Quién vendía juguetes? ¡Vergara Leumann! ¡Vergara! ¡A quién te pasa hombre! ¿Quién te dice un... Vergara Leumann? ¡Vergara Leumann! ¡Sí! Sí Vendía muñecos Vergara Leumann. A veces no escucho porque... ¿Vos sos perfecto? No soy perfecto Estamos en medio de dos metros Vendía juguetes Venía juguetes Y yo un día fui a comprar Un robot Esto de chapa Que te iba a meter Las pistolas ametralladoras Y yo Vos Vaya a ser El presentador de tango ¡Ah! Y ahí lo metí ¡Ah! Y mirá lo que es Mirá que bien Salió, ¿eh? Yo pensé que no ibas a terminar En algo deriva todo esto No sabemos en qué Tiene información Te prometo un momento Creador de 6 para triunfar Lo de Vergara Leumann Todos, todos los canales Que no tiene nada que ver Una cosa con la otra Pero son los matos que él creó No, pero A ver, hombre Un creativo Todos los canales son míos ¿Ah? Sí Todos, todos Hablabas con su Pero acordate Lo importante es la medicación No me aflojés con eso No me aflojés Porque eso te tranquiliza Esto es Escandalones Sí Ah, sí Ah, muy bien Seguía a mi sala Escandalones A ver Escandalones Primicia ¿Qué también lo querías de vos Los escandalones? ¿También son tuyos? Todos Ah, sí Todo, todo Hombre, todo Yo la pongo Yo tengo Yo tengo muchas Seis aviones Talazca Siete Ahora te voy a comprar otro Escuchamos Un modelo Pero serían Es escandalos No me interrumpás, hombre Es escandaloncito Si no la puede decir De corrido No puede decir algo Es escandaloncito Son los de Se emociona Es el momento Claro O querés que Este tiene El chivete Y conducimos Acá Cambiamos Te voy a rajear Es un desafío Deja que te raje Che, nos vamos Molestamos No, por favor Ustedes Están divinos Bueno, escuchá bien Esto es primicia Esa Esa Primicia Acercate A ver Acordate Buscá la cámara Buscá la cámara ¿Quién puede ser? Tita Merendo No entendimos bien ¿Podés explicarlo de nuevo? Primicia Hecha Sí, primicia Una tanguera Ah, sí Una tanguera Se dice De mí Tita Merendo Se dice que soy fea Que no, 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 no Que no, 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 no Soy chueca Bueno ¿Qué es? Tita Merendo Tita Merendo Y él Sí Gran actor Simbolista Lo busca Lo paredes Lo paredes Hace 60 años Porque no es... A ver, mirá. No es... Es Trimbert. Ponémelo. No es un texto en verso de Cirano de Bergera. Ponémelo. A ver. Esto. A ver. En prosa. Ellos dos. Ellos dos. Luis, Luis Adilina. Pero tengo la bola, Luis Adilina. A ver, mirá. Sacale el papel, sacale el papel, sacale el papel. Es como que lo tiro al agua así. Mirá, pero... Che, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con este, chicos? Estamos... ¿Cómo que no está? ¿Eh? El tape, acá te lo hago yo, el tape. ¿Cómo se llama el tape? Tita Merelo. Acá estaba saliendo de emigraciones, estaba haciendo... ¿Quién? Una conferencia de empresas. Tita Merelo. ¿Por qué no me fusiona la tienda? Te lo hago yo. Tita Merelo. Estaba saliendo del aeropuerto. Ustedes me tienen que mirar a mí. Ah, perdón. Ustedes son los protagonistas de Chile. Ah, yo quedo en el aeropuerto como Tita Merelo saliendo. Bueno, saliendo de emigraciones, de una conferencia de prensa diciendo, aclarando que son amantes. Ah, y Luis. ¿Qué denuncia? Pero hace 60 años que pasó eso. Llegó 50 años tarde. ¿Cómo 50 años? Mínimo 50, ¿eh? No puede ser. Sí. Lo tiraron hace un rato. Pero bueno, fue muy difícil. Ya saqué el video, ¿viste? Porque si no tengo que estar... Bueno, pará. Otra premisa más. A ver, la vuelta. Tenebroso. Escuchá, escuchá bien, ¿eh? Hay otra más. Él es... Gitano. Ah. Tenebroso. Tenebroso. Pisa fuerte. Tenebroso. ¿Eh? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No sé. Vos sabéis, tuviste que sacar el... ¿Qué dijo? Y ella... Se va cayendo, se va cayendo. ¿Cómo? Ahí estaba, ahí estaba. Ahí está Tita, mirá. Ahí están las pruebas de lo anterior. Muy bien, lo habían armado, chico. Muchísimas gracias. Daría la pena a usted. Televisión verdadera. Gitano Tenebroso. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Es que tenés un monólogo de 60 minutos. Sí, más o menos de 60 minutos. Gitano Tenebroso, dijo. ¿A un problema? Gitano Tenebroso. Bueno, y ella era... Él es... Él es... Ya me perdieron. Sandro. Ni leyéndolo. Él es gitano, cerebroso, pisa fuerte. Sandro. ¿Quién es? Sandro. Sandro. Sí. Sí. Anotá. Y ella es cantante de ópera. Escuchá bien, ¿eh? De ópera le mandó. A mi manera. Era de boleros. Ella es María Marta Sarralima. Notable cómo se parece la ópera al bolero. No hay uno que esté vivo. Ahí está, mirá. Pero ya pasó. Los dos se los llevó... Gracias, Alejandro. Se los llevó Diosito. Y la última... No, no, hermano, no. No, 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 no. Dejáte de... Quiere cumplir el bolo completo. Dejáte de... Él es... Él es... No, no. Pedí censor. Están censurando el periodismo. Amigo no, veas de leer. Amigo no. ¿Qué vas a ir al teatro? A tener que hacer una escena... A ver... De la escena nacional con esos pelitos. Estuve en la calle 44 horas... Cagado de frío. Me mojé todo. Vi estos galanes. Por eso el piloto. Acá en Ron Pots. Acá en frente. Tomando un café. No está mal. ¿Cómo que no está mal? No. Bueno, ¿quién es el logro? Ya no, ¿quién es el logro? Y ella, él es... Como era vos, cafetero. Ah, como vos, Ron Pots. Ah, que vendía café. Cafetero era. Él era café. Palito Ortega. Palito Ortega. Ah, muy bien. Chaquito Cañero. Y... Y ella... Y ella... Ahí está, mirá. Está vivo, al fin uno vivo. ¡Ay, Evangelina! ¡Ay, Evangelina! Parece que hay algo entre esos dos. ¿Qué pasa que viene? Se cazan. ¡Ay, qué pregunta! ¡Felicidades! No, esa es la verdad. No se nota que estás en la cresta de la ola, ¿eh? ¿Me apagé? Porque ya se permite... Bueno, está bárbaro con todo. Todo culpa de Cacela. Escuchame. Todo culpa de Cacela. Sí. Como yo, no me alcanza el suelo. Igual estuvo bien, ¿eh? Viste bien. Me interrumpé, no viste nada más. No, no. Y te cuesta cuando te interrumpen, viste, como que no. ¿Qué tenés ahí? El hilo conductor. Mirá, como yo no llego a fin de mes, ¿qué pasa? No le va bien con las primicias. Tengo estas muñequeras de los Harry Glover Trottes. Sí. Pero que... ¿Es un regalo? No, hay que venderlo. Es un regalo. Me te quedan mil pesos. Ah, a Fernando. Atrás de la cámara hay un amigo nuestro que se llama Fernando. Que está con la billetera. Que está con la billetera. Fernando, comprales cinco estas. Bueno, comprales cinco. Gracias, Alejandro. Echámelo. Gracias, Alejandro. Martínez, Ale... Martínez, Gómez. Gómez, Martínez. No te voy a dejar sin el sándwich de Melares. No te voy a dejar sin el sándwich de Melares. No, no me llamo mil pesos, papi. Se lo pido al chico de allá atrás. ¿Eh? Bueno, me voy. Les puso el freno. Nos encantó conocerte. Yo también, ustedes. Chau, chau, Alejandro. Cuidáles calor. Ojo, ojo, esperen un poquito que tiene remate esto. Un momento, vos está bien. Me voy. Porque estoy corto de tiempo. Más. Un día va a ser revelación. Corto de tiempo. Muy bien. Hay momentos en que me supera todo. Y es difícil. Y uno lo deja, que brille. Dejá lo que haga, que haga. Está en su mejor bobe. Sí, que se luzca, que se luzca. Está glorioso. Es lo que trabajó los textos. Los textos. Lástima que no se los aprendió, pero... No. Pero yo... Pero yo... Pero yo... ¿Alguna vez les pasó de tener que... Vio cuando hacen atrás de cámara... No, ahora la cuca acá, viste. Viste. La tele en vivo es una maestría para eso, porque un tema te rinde, ponele, de estar rindiendo en rating y... Ahí es que cuando te empezás a cebar y empezás a tirar cualquier verdura, en general. Empezás a tirar cualquier verdura, porque ya lo que tenías para decir, ya lo dijiste. Entonces empezás a lucubrar, a hacer suposiciones. Y bueno, se va al demonio todo. Sí, ese es el tema de, bueno, que algo... Digamos, uno empieza con... Era una cosita, diría Lucho Aviles, vestime el chimento. Bueno, vimos a tal parejita en el restaurante. Y comieron esto, y vino el mozo. Y después pidieron la cuenta, y él no tenía plata. Y una cosa que era así, ibas armando un mundo. Claro, por ejemplo, ¿qué pidió? Rabioles. Rabioles es un síntoma de que la relación no está bien. Y empezás a tirar... Y bueno, pero eso es la tele en vivo de Chimente, es mantener la vara alta, aunque después no se confirma nada, te desmienten, no importa. Escúcheme, ¿y hay códigos en el mundo del Chimente? Sí, hay algunos códigos que tienen que ver con la salud, sobre todo con él. Pero después tenés un Lanata que va y te dice, Wanda Nara tiene tal cosa, y te caga todo. Pero en general, son temas más delicados. Son temas más delicados. Después, en general, como dice siempre Adri, jugamos con los que tienen ganas de jugar. O sea, hablamos de los chimentos, de la gente que, digamos, quiere estar en el barro ese. Tampoco nos metemos con gente que no se embarra. Diciendo a Lucho Avilés, Lucho Avilés decía, si yo encuentro a Daniel Araos comiendo en una parrilla, en Mataderos, con una señorita, me cayó la boca. Porque se fue a Mataderos a comer. Pero si lo encuentro en Clo Clo, qué sé yo, o en Happening, comiendo a una señorita, en la ventana. En un boliche, ya con la camisa abierta. Es porque querés que te vean, ¿entendés? Con el... Y ahí estaba Lucho, con el jopo de sol. Me gusta la gente. Bueno, usted sabe que yo fui el rey del jopo, porque yo fui peluquero. Yo, a mí el jopo me pierde. ¿Ah, sí? Toda la vida. Con aire caliente. Y esto lo levantas. Y mucho fijador. Mucho fijador. Y mucho espras. Peluquero de varón eras. Sí, peluquería de varones. Es más fácil que... Escúchenme una cosa. ¿Han protagonizado alguna vez un papelón? Para contar... Porque en este hablamos de los intentos y hablamos de los fracasos, los papelones, las cosas que nos salieron mal. Porque para hablar de las cosas que salen bien, ya hay otros programas. Bueno, yo siempre cuento la historia del día que perdí los dientes en una cita. Sí. Que es un momento espantoso porque... Cuéntelo, por favor, es precioso. No, no, es precioso. Es precioso. Por favor, se lo pido. Ya se lo escucha y cuéntelo. Es lindo, porque yo estaba con una cita, en una cita interesante, un muchacho que prometía. Sí. En un lugar importante, caro. Yo estaba haciendo un gasto esa noche. Y bueno, yo estaba... Me había cambiado todos los dientes. Se puso bonita. Estaba divino. Pero tenía... Estaba medio camino de arreglarme los dientes. Con Braverman que me hizo toda la porcelana, todo corona de porcelana. Todo el comedor. Todo el comedor. Yo la de arriba estaba ya terminada, pero abajo tenía los provisorios. Sí. De acrílico, que no es lo mismo. No son... Sí. Que te los ponen mientras te hacen los otros. Por eso siempre dejé esa especie de... Por eso son provisorios. Claro. Pero aparte yo dejé siempre como esa especie de máxima, que es no vas a una cita con los provisorios. Claro. A no sano. Anotá, gordo. No vayas a una cita con los provisorios. Con los provisorios. Guardar como. Y yo muerdo una hamburguesa, este, que habíamos pedido en ese lugar. Y... Mastico. ¿No? Porque uno siempre ha masticado. Entonces, mastico, mastico y siento dureza. Digo, esta ha venido con una piedra, digo yo. Esta hamburguesa ha venido con una piedra. ¿Por qué es esto, Dios mío? Pero quería disimular la situación. Entonces, con la servilleta me cubro la boca como para limpiarme. Porque aparte toco. Toco con la lengua y toco todo en sía. Abajo. Toco en sía. Entonces... ¡Qué momento tan difícil! Entonces, como que me limpio, tiro todo lo que tenía en la boca en la servilleta. Claro. Para ver de qué se trataba. Disimulando que la otra persona... Y tenía, qué sé yo, carne, queso, cheddar, lechuga, tomate... Y el acrílico. Y tres o cuatro días. Que había quedado... Que había quedado incrustado en la hamburguesa. En la hamburguesa. Y yo todo acá, totalmente desventado abajo. Ah. Por lo tanto, me retiré al baño de ese lugar. Que era un baño... Y del baño debe haber salido por la ventana. No, no, en el baño... No, porque yo tenía que recuperar esas piezas. Con la hamburguesa. No podía perder las piezas. Ah, claro. No había más nada. Se terminaba la silla. Imagínese el corredor de abajo. Tenía que... Podía dejar las piezas. Ya, en casa, tomando un copete. Aparte, mirá si me tragaba las piezas. Después había que largarlas por otro conducto. Entonces era más complicado. Mejor recuperarlas antes que pasen por la garganta. Por lo tanto, separé la paja del trigo, como quien dice. Y me quedé con las piezas, las lavé. Y traté de colocármela de vuelta, pero no había manera. No pegaban. Por lo tanto, me tuve que retirar un villado. De la peor manera. Con esta, de esta manera. De esta manera. Disculpame, pero... Me tuve que ir. Tengo un problemita. Me tuve que ir. Me tuve que ir. Pero a ver, Marno Hacienda. Gran papelón. Gran papelón. Por supuesto que el otro día fui al médico y me las pegó. Me pegó los provisores y seguía hasta que me hicieron lo definitivo. Ahora, minga, me lo va a sacar. Sí, sí. Y menos mal que no pidió pegamento o nada, porque capaz que estaba muy enamorado y se vio que era una cita tan importante que se me... Sí, no estaba enamorado. Me los pegó con semen. No, no estaba enamorado. Era una cita. Tenemos este video. A ver. A ver, a ver, a ver. Hola, chicos, ¿qué están ahí? Bueno, paso por acá para contar algunos secretitos del programa, cosas que pasan y que la gente desconece. En el caso de Payar, te digo lo que me pasa. Lágrimas pasadas. El tipo, vos lo ves así de golpe y le cae el lágrimo. Dices, ¿qué pasó? Pero, ¿qué pasó? Bueno, pasó que de repente vio una imagen que lo emocionó mucho. Escuchó una canción que le remite a algún momento de su vida que el tipo se le va a llorar. No puede aguantar la emoción. Es muy sensible y es muy transparente también. Rodrigo tiene otra tela. Nada que ver. El tipo le pone una música y se le van las patitas. ¿Voy? De golpe está. De la cintura para arriba, directo. Y los pinzitos se hacen así, se hacen así, se hacen así. Quiere bailar. No puede aguantarse. Bueno, tema que le ponen, tema que el flaco sale a la pista. ¿Qué dato? ¿Qué dato en este programa? Abrir el disco, por favor. Esos cuerpos piden pistas. Y si, ¿viste? Eso fue eso. Es para bailar. Todo se baila. Aparte, a nosotros nos pasa que a veces cuando hacemos las bombas, cuando termina la bomba decimos, se baila. Se baila. Siempre se baila porque la bomba se remata con un baile. Pero a veces contás una infidelidad, algo espantoso. Se baila. Se baila. A los gritos. Que usted arranque. Se baila. Ya le voy a dar otros títulos. Porque yo arrancaba yo en el programa que hicimos. Estaba con una zanahoria en un wok. ¡Zac! Y a la zanahoria. Decía, si tengo que sartenar, soy el mejor. Y de pronto dejaba ahí. ¡Zac! ¡Zac! A bailar. Nada que ver. Nada que ver. No, lo mío fue en ese momento el zac, zac, zac. La impronta absoluta. Y le hablaba el gordo. Gordo, señora. Bueno, disculpe. Por favor. ¿Qué? ¿Tenés que... Es la vida. Es la vida. Un consorcio complicado. A ver... ¿Qué? ¡Ah! Una chica. Arriba las rodillas, tac, 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 tac. Viene con todo. Arriba. Eh, eh, eh. Eh. Ufa. ¡Qué bien que está, Danita! ¡Eso! 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 Está todo en reposo. Está todo en la vista. Era esto, Laura. Estoy en un programa de tele. Exactamente. Pues no pude ir a la clase de gimnasia hoy a las cinco. Ya van tres clases. Cinco y media de la mañana, largado. Tres clases que me faltan, me debe la cuota, yo lo quiero. Se la dejo pasar. Yo fui, había dos gordos, copeteados, que no sé qué les hacen más. Eso es secreto profesional. Eugenia, mucho gusto. ¿Cómo le va, señor Adrián? ¿Cómo le va? Bueno, los veo que están, digamos, en estado. Estamos en estado. Hay una cosa acá que yo corregiría, ¿eh? En la chichada. Ajá. Siempre que correga la chichada. Sí, pero vamos a hacer trabajo en dúo. Venga, por favor. A ver, vámonos vos. Sí, 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 dale. Me agarro de la manito del compañero, venga, por favor, ayúdenme. Entonces, yo lo que tengo que hacer es... ¡Ah! Toco el codo. ¡Ah! Y lo llevo. ¡Vamos, Dani! Con esfuerzo. ¡Ah! ¡Ah! Agárrese, agárrese, compañerito. ¡Ah! Para que haga equilibrio. ¡Ah! 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 Está jodido, está jodido el equilibrio. No, porque ha distinto. A mí me gusta porque muestro mi anillo, hermoso. ¡Ah! No hablemos de anillo. A ver. Pará. A ver. Sí. A ver. Hay conos ahí. Ejercitación, sí, porque ahora vienen los conos. Ahora vieron de plume. Mirá, la cosa es sencillita. A ver, decís. Vamos a trabajar ahora. Sí, vamos a trabajar. En este segundo paso. Sí. Me agarro del brazo del compañero. Ah, ¿cómo es? Estiro. Ah, claro. Y guardo. Y estiro. Ah. Y guardo. Es energético. ¿Quién guarda? ¿Guarda él o guardo yo? Ah, guarda tú. Los dos estiras. Guarda tú. O guarda él. Tráeme, tráeme, tráeme. Es impresionante. Y ahora un casco. Ahora sí. Mirá. Esto está hecho a medida. Ah, sí. Dani, por favor, coordínenme la cosa. Los viernes. Acá presentamos y vamos con el boom. Vamos con todo. Vamos con todo. No, bro, ¿sabés? Explota la bomba. El nerviosismo que me agarra acá. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque vamos a hacer una corrida simple, pero con repiqueteo, mamá. Ah, así. Mándame escándalo, mandame escándalo. Dale. Escándalo, es un escándalo. Y voy repiqueteando. Baja. Ah, por ahí al lado. Escándalo, es un escándalo. Esto. Escándalo. Fitness y obra pública en una sola clase. Escándalo, es un escándalo. Pará, 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 loco. Pará, pará. A ver, ¿qué pasó? No, me agarró una insuficiencia. ¿Qué pasó? ¿Estás bien vos? ¿Estás bien? Estoy recuperándome, decía hace cinco años que no consumo. ¿Tú tenés una mala que cantaba? Mirá yo. Sí, mi tía. Mirá cómo termino yo. Mirá lo que sos. No. Ay, no, por favor. Se me cayó. Son las nueve de la noche. Son las nueve de la noche, Danielito. Le pido, por favor. Sí. Va con corrio porque tengo que irme bien arriba. ¿Sería? Ah, sí. Ah, sí, sí. Nosotros la sabemos. Yo otra vez con corrida. Corre el rumor, corre el rumor. 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 A buscar el rumor. Nos vamos al corte. Ahora el otro lado. Ya volveremos. No te muevas de ahí. Esto es brevísimo, brevísimo, brevísimo. Ya, seguimos con más. Show de Linter. En Machagay amamos ver la televisión pública. ¡Suscríbete al canal! Desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en vivo, la democracia argentina define su futuro. Debates Presidenciales 2023, en la Televisión Pública. ¡Pá! Si es cartón, van a leer reciclables. Separar para reciclar es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos, podemos construir un futuro mejor. Brazos Abiertos. Buenos Aires, Ciudad. Coto cumple 53 años y lo festeja con las mejores ofertas. Hasta el domingo tenés tapa de asado a 1.450 pesos por kilo. Además, 4x3 en leches larga vida en las 3 niñas, 3x2 en cervezas seleccionadas y 25% de descuento más un 10% adicional exclusivo de nuestra comunidad en marcas seleccionadas de vino finis. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número 1 de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. ¡Coto! La previa del debate presidencial en una edición especial de Televisión Pública Noticias. En vivo, desde la Universidad de Santiago del Estero. Domingo, 19 horas. Televisión Pública. A mi pyme le doy la fuerza que necesita con los beneficios de BBVA. Con mi equipo encontramos una propuesta diseñada para nosotros y aprovechamos los 40 millones de pesos de financiación para seguir construyendo nuestro negocio. ¡Qué lindo cuando la ves! Simula tu oferta y conoce cómo darle fuerza a tu pyme. BBVA, creando oportunidades. BBVA, creando oportunidades. Tenemos acá unos aromas. ¡Oh! ¿Qué es esto? Esto es hogar. Hogar. Hogar, dulce hogar. 100 gramos de avellanas calientes. ¿Por qué digo calientes? Una vez que vos las pelaste, las tostaste y las pelaste, si se enfrían, te va a ser difícil de disolverlas y que esto quede hecho una pasta a pasta, ¿sí? Si no, van a quedar pedacitos de avellana. ¡Mirá qué maravilla! ¡Mirá qué humillada! ¡No me digas que esto es lo que... Cocineras y cocineros argentinos. Domingo, 14.30. Televisión Pública. Los argentinos tenemos todo. Todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre. Maximiliano Abad, candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 504. Esto es un escándalo con estos tres genios. Seguimos con más Show del Intento. ¡Qué felicidad tenerlos! Y tenemos... ¿Qué tenemos? Este video para ustedes. ¡Hola, Nadie! ¿Cómo están? ¡Qué lindo estar ahí con ustedes! Un ratito con Rodri y con Adri, que los adoro. Y lo que quiero que sepan es que Adri intenta, intenta, pero no le sale no pedir algo que no esté en rutina al aire. O sea, arrancamos el programa y hay una rutina. Uno va siguiendo los videos. Él, en el momento, se ilumina y pide. Pide, pide, pide. Él intenta no pedir porque sabe que siempre la producción le dice, ¡ay, Adri, no tengo! Pero él no le sale. Él intenta, pero no puede no pedir al aire. Y Rodri es espectacular, porque muchas veces hablamos de fútbol, porque hay un match muy grande entre el fútbol y las famosas. Y él, hay algo que intenta, pero no puede, y es aprender de fútbol. Saber de fútbol, las camisetas, dónde juega cada uno. No, intenta, pero no le sale. Gracias, Paulita. Gracias, Paulita. Gracias, Paulita. Un bello. Bueno, cuéntenos un poquito de esto. No, y Adri, sí, pide, pide. La cabeza del productor, y uno fue productor durante tanto tiempo, mientras está pasando al aire. No, 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 mientras todavía al aire. Porque a veces uno tiene un toque. Uno empieza a pedir cosas y sube a un ascensor y dice, ¡tráeme esta cosa! No, estamos al aire. Abrime la puerta, como de gorro, abrime la puerta, claro. Pero estamos al aire, viste, y si está pasando algo, estás hablando algo, y si habrá un videíto de no sé qué, entonces empiezo a pedir. Y a veces, obviamente uno sabe que los controles a uno lo insultan seguro. O sea, el control de un programa de televisión, le insultan desde que se sientan hasta que se van. Pero bueno, pero eso es una cosa, y a él tampoco le gusta. Y usted no sabe cómo formó Argentina. No, no, pero la piloteo. Preguntame que yo te digo. Cuatro, tres, tres. ¿Cómo jugó Argentina? No, ya jugó Argentina. Escúcheme una cosa, es muy bonito esto nuevo que están experimentando, que tiene que ver con pisar eso que es sagrado, que es el escenario, y salir como Molière. Ah, sí. Con la carreta. Sí, es algo más humilde que hacemos, salvando las distancias con nuestros grandes. Tratamos de jugar un poco aquello, insisto, salvando las distancias, aquello que jugaban Álvarez y Borges, dos periodistas sentados contando historias. Precio. Emulando, por lo menos tratando de recuperar ese espíritu. ¿Y quién es Álvarez? ¿Y quién es Borges? ¿Quién es Álvarez y quién es Borges? Un poco cada uno, alternadamente. Muy bien, porque eso tiene el dúo. Y claro, la complementación, la complementación, y en el escenario pasa mucho. ¿Cómo se llama el espectáculo? Se llama Dos Hombres Buenos, Dos Hombres Buenos, y lo estamos haciendo en gira, pero particularmente estamos muy entusiasmados porque este jueves 5 de octubre, ya muy prontito, hacemos Teatro Piccadilly, hacemos por primera vez Calle Corrientes. Así que queremos... ¡Llegan a la calle Corrientes! Bien, felicitaciones. Y tenemos las entradas en venta por Platea.net, y estamos como locos para que vayan todos a vernos el jueves, y hacemos todo a nuestra vez. Yo hice mucho Piccadilly. Ah, es hermoso. Es presión, es presión. Es un teatro hermoso, la van a pasar muy bien. Permítanme. Sí, por favor, sonarles un segundo. A lo suyo. A ver. Y ya llega un momento que uno... Ya no aguantas más. Qué situación, ¿no? Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Qué lindo verte. Igualmente. El único, tú sabés, Daniel, que quería decirte esto, es el único que respeto de todo el edificio. Te agradezco. Con el único que me llevo bien y que sabe las normas de convivencia, porque aquí nadie respeta nada, güey. No sé si lo has notado. Sí. ¿Has pasado cerca del edificio de Fly? Hace mucho que no va a Chile. ¿Hace bueno? Yo estuve parado en la pandemia en Chile, en Batuco, porque al Batman lo habían trasladado a Batuco. Y luego no tuve la suerte de volver. Pero voy a estar allá, toda la gente de Chile, voy a estar volviendo a hacer unas capacitaciones circenses. Estoy tomando clase de cine. A veces es interesante aclararlo, ¿no? Sí. ¿Vos sos chilero? No, güey. Yo estuve dos semanas en Chile. Ah. En la... Estuve... En la pandemia estuvo dos semanas. Dos semanas en Chile. De... Un poco menos de dos semanas. Y ahí se me incorporó la tonada ya. Pero se está yendo de a poco. Se está... Se está esfumando un poquito. Miren quiénes están aquí. Hola. ¿Cómo te va, Roby? Hola, Roby. ¿Cómo andan? Ya sé. El Rodri y el Adrián. Hola, Roby. Qué lindos que son. Se los ve muy bien en cámara, güey. Los estaba viendo. Muchas gracias. Ve, dejan un lugar... Mirá lo que son las zapatillas. Sí. No, la coya. Soy canoso, pero hace un tiempo que dejé de teñirme. Porque me estoy aceptando como soy. ¿Cómo Adri que se va a dejar de teñir? No, me tiño yo. No tengo canas por un tema de pigmentación. Tengo muchas cosas que contarle. ¿Cómo no? A ti también, Daniel. ¿Ah, sí? No, porque yo también estoy preparando un espectáculo donde cuento chismes de los superhéroes. El mundo de los superhéroes. Ah, está bueno. Es una variante. Es un mundo lindo, porque contale a los chicos lo tuyo con Batman, que en las reuniones de consorcio, no sé lo que es. Son el tema. Empiezan a discutir. Si no nos ponemos de acuerdo, güey. A los gritos, güey. A los gritos. ¿Vivimos juntos o no? Vivimos juntos, pero... ¿Y vos siempre con estas calzas andás? Siempre, siempre. Sí, te quedan al cuerpo. Me quedan al cuerpo. Te hace una figura. Cuando al Batman se le rompe el batimóvil en la ruta, me para a mí de baliza. Siempre, el Batman quiere negro y yo quiero blanco. Siempre quiere negro el Batman y yo quiero blanco. Pero del mundo de los superhéroes tengo varias cosas interesantes. Primero, el Spider-Man, no sé si sabrán, que ha estafado a la gente que ha estafado con el telar de la abundancia. Bueno, un montón de... Entre ellos lo estafó mucho al Hulk. Al Hulk. Ah, Hulk. El Hulk entró... Al Hulk. El increíble Hulk. Comió kilo y kilo de brócoli, se comió y está internado. Y te digo que meterlo a Hulk en un problema no es fácil. No cualquiera, güey. Porque encima no sabe bien cuándo es verde. Viste que él no es siempre... Se calienta y se pone verde. Claro. Se enoja y se pone verde y no se lo saca ahí con nada el verde. Y así varios... Bueno, el Thor, cuando al Batman... No sé si sabían que al Batman perdió el único poder que tenía, el poder adquisitivo. Claro. Entonces, Thor, Thor aprovecha, se hace el curso de martillero público y le subasta todos los bienes. Le subastó todo. Y bueno, precio ideal para él. Bueno, el Wolverine se ha puesto a una fiambrería y corta el fiambre, hace las picadas con las uñas y no le compran al Wolverine. ¿Por qué? Porque están todos los culitos, usa todos los culitos la mortadela y todo. ¿Y qué hace? Y hace las picadas y las vende como buenas. Claro, con las sobras, un trucho. Y hace las picadas. Ahí te entendí. Perdóneme, esta foto que trajo, porque realmente usted sabe que yo me asombro. Lo que pasa es que el Batman, cuando pierde el poder adquisitivo, se instala en el Vaticano. Y allá, para poderle aconsejo, el Papa nunca lo atendió, weón, y ahí lo está llamando al lado. Pero no lo atiende. Y estuvo varios meses por allá, pero no puedo decirlo. Siempre ocupado, siempre ocupado. Pero no corresponde. Esto, ¿sabés qué? Me hace sentir que Batman no estaba bien tampoco. Yo pensé que estaba mejor. No está bien. Bueno, ahí lo tenemos al Flash. El Flash fue al casting de lo comía y no quedó porque movía demasiado rápido el abanico. Qué buen pelo. Esa es presión. Y aparte, Flash nunca se baña. Es presión. No se baña nunca, weón. ¿Por qué? No, hace que prende la ducha y entre y se queda adentro. Hace el baño de impresión, no de inmersión. Da la impresión que se está bañando. Y Superman tiene un calzón puesto, me parece. Bueno, Superman, él decía que se hacía sus propios calzones, yo es mentira, y lo está comprando, y esa foto se la saqué yo, y se pone cosas en el bulto. Claro, se pone medias. Vos no, ¿no? No, yo no. ¿Seguro? No, yo no. Nada, sí. No, no. Yo no. No, él ha vivido un momento muy, muy difícil, porque cuando Batman se cortó solo, él cayó en el anonimato. Claro, la semanista. Vos sabés lo que es. Como una vaca sin cencerro. No, y lo que es manejar ese fracaso con el copete, la locura. No, es que el Batman es... No, ahora está mejor. El Batman tiene cosas complicadas. A mí me obligaba a hacer las compras y ponerle todo, bati, algo antes de las marcas de las cosas. A todo, a todo. Y bueno, es complicado. Bati queso, batimanteca, eso. Igual nosotros sabemos, te vamos a contar a vos lo que nosotros sabemos de Batman. ¿Y qué saben? Le Batman ni vos. Le Batman ni vos. No, no, no. Lo que se dice todo es el discurso. Si viniste a contar el Chimeno, ahora bancátela. No, no. No, no. No, no. Se va a quedar sentado ahí. No, no. Le date ahí, Robin. Del séptimo al primero se sabe. No. Me hace mal esta situación. Es una bomba. Bancátela. No voy a aceptar que cuenten cosas de mí, porque no habíamos quedado en él. No habíamos quedado en él. Espera, se fue, muchachos. Está muy sensible. Venga, deme la mano. Deme la mano. Venga, sienten cerca. Vamos al banco. Vamos al banquillo. Esta es la casita de los viejos, de ustedes. Sí. Cada uno allá en el barrio cuando era chico, seguramente deben haber soñado en algún momento con llegar a este lugar donde han llegado. Miren. A ver. ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de ¿Quién sabe más de los famosos? ¿Tiene un video de 40 minutos? ¿Qué tiene mucho para mostrar? Hay gala de expulsión. El primero en dejar la casa. Lo peor son los desagradecidos. No seas desagradecida, vos te digas. Tenemos un nombre cerrado, cerrático. Por ejemplo, Pamela Sosa. Lo dijo, es un tarot. Bienvenidos al debate del hotel. ¿Cómo va, compañero? Bueno, vamos a hablar de todo. A mí me encanta porque Intrusos es un evento para estar, sobre todo a los 20 años. Imagínate que yo, el único lugar donde no pasé fue por Intrusos. Voy a poner el overor, el mameluco. Hay mucho culo con rosca en el mundo del espectro. Retro del jueves, el jueves debuta el ranking Retro 20 años de Intrusos. Porque para hacer lo que nosotros hacemos hay que hacerlo seriamente, para que todos se diviertan. La pasamos bien, pero lo hacemos de una manera muy, muy profesional. Estamos muy felices, como siempre, de estar trabajando en lo que nos gusta. Dos conductores, amigos, compañeros de la vida. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué grande! Gracias, Aguilito. Gracias por venir. Hermoso tenerlos. Muchas gracias por venir. Y nos despedimos nosotros también. Con algo que a ustedes les gusta mucho. A ver. Que es bailar. Sí, claro. Porque es la manera de llevar alegría a tu casa, gordos, señores. ¡Se baila, se baila! ¡Nos vamos hasta el sábado que viene, chau! Con estos dos genios, con estos locos lunes, ¡Cerramos el programa de hoy! Este fue el show del Nintendo. En Reconquista vamos a ver la televisión pública.